Hemos dicho en el ARGOT, en el ARGOT se menciona que viene este año la real resaca de lo que acabamos de vivir. Pero definitivamente tenemos que apostarle a mayor inversión y con toda la fe y con toda la esperanza y con toda la actitud de sacar adelante esto, porque definitivamente los primeros tres trimestres de este año esperamos lamentablemente resultados cero, pero a partir del tercer semestre seguramente se verán los números incrementando. Si es un año más crudo que el anterior, debemos ser muy realistas, pero sobre todo la economía que estuvo pujante, los esenciales que se mantuvieron durante todo el año anterior, seguramente es a partir de ahí en donde va a seguir permeando la economía y vamos a lograr una reactivación, no solamente a nivel de nuestra ciudad ni de la región, sino estamos hablando a nivel global. Y estamos apostando a que todo se va a ir recuperando ligeramente. Vamos a irnos recuperando ligeramente con toda la esperanza puesta en los anuncios que se hacen en relación a los planes de infraestructura a nivel nacional, que eso vendrá desencadenando y se generará el impacto tanto en el Estado como en el Estado. Y el repunte en el desempleo sin duda vendrá a partir de que transcurra el primer trimestre de este año. Lamentablemente, si no tenemos en puerta algunos proyectos que se vieron estancados desde el año pasado, permanecerán en pausa quizá hasta mayo. Tenemos toda la intención de generar las condiciones necesarias para que en mayo, antes de que termine esta administración, lograr al menos dejar las bases bien sentadas para que esos proyectos, esas inversiones que venían para nuestra región se queden aquí.